¡Hey! Buenas a todos, aquí WillyRx comentando y estoy con el segundo episodio de nuestro Robot to Gold, así que allá vamos. ¡Chin chin 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 chin! ¡Uff! Tengo bastantes ganas, el primer episodio me hincha a matar, o sea, creo que tengo 33 bajas ya con el cuchillo balístico y dudo mucho que pueda igualarlo, porque, no sé, encima me están tocando los mapas más pequeños del planeta, ¿sabes? ¡Madre mía, tío! Se me va a casar el muñeco. Y eso que llevo condicionalmente extremo, peso ligero, llevo todo lo de correr, o sea, más rápido que yo, no hay nadie. Así que, bueno, dicho esto, llevo las mismas rachas de bajas y sigo jugando baja confirmada, que es donde más puntos quiero, que de hecho es que quiero subir de nivel rápido, y así consigo rachas y me saco radares rápidos, que es principalmente mi objetivo. No hay nadie, alguien para trinchar por aquí de espaldas, nadie, pues están aquí arriba. Nadie... voy a pillarles por la espalda. A ver, por aquí, ¿cuántos hay? Amigo, han pasado todos ya de un lado a otro, tío. ¡Hala! Pues nada, me he pateado ya el mapa de arriba abajo y no hay nadie. Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno. Lo que no sabes es que vengo detrás y le he... clavo un tomahawk de estos balísticos, me encanta, un trinchao. La medallita esa, no, por detrás, no, por favor, tío. Le he tirado un trinchado. No me gusta utilizarlo, porque salgo en el radar, y si puedo acuchillar, mejor acuchillar, pero es que cuando hay que utilizarlo... ¡No! ¡Uf, uf, uf! Va a caer, está detrás, está detrás, mi compañero lo van a matar. ¿Dónde estás, tío? ¿Está por ahí? No. ¿Me sigue? Sí. ¡Pringao, pringao! ¡Madre mía! Habéis dicho que hay desafíos luego que van a ser exclusivos de clavar con el cuchillo, que es relativamente... No sé, que es un poco complicadete. Más que complicado, laborioso, ¿no? El sacárselo de oro. ¡Ay, que sales aquí de repente, champion! Me está saliendo una voz más aguda, parece que el pato Donald aquí. Sube por aquí. Aquí no va a haber nadie. ¡Oh, oh! O sea, cuchillo. Vale, eso se ha cargado todo, es mi compañero, increíble. ¡Pim, pim, pim! Me voy a dejar el dedo gordo en este Roat to Gold. Simplemente sprintando, ¿eh? Vale, voy a... Aquí hay un tío. Me voy por aquí. El cuchillito. El Roat to Gold. Lo voy a partir. Una chapita ahí. Parece todo tan apetecible. Lo ponen tan en bandeja, pero bueno, voy a coger igualmente. Vale, si salto... Vale, están aquí todos. Vale, 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 vale. Sabía yo. Me voy a jugar. Me voy a jugar... Ya. ¡Oh! Vale, por aquí hay gente. Radar. Un tío detrás, 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 un tío detrás... Se ha matado. ¡Se ha matado Paco! Vale, esto lo tiro por aquí. Me sigue alguien. Me sigue alguien. No, se ha pirado. Está ahí, está ahí. Será el lío, será el lío, será el lío, será el lío. Deja de correr, deja de correr. Y... Para mí. Vale, guay. Vamos perdiendo, ¿eh? Vamos perdiendo. Vale, me hacen la envolvente, me hacen la envolvente. Madre mía, entre dos ya con... Armas en un campo así descubierto, ya apaga y vámonos. No sé dónde tirar esto. Uno aquí, otro aquí y otro aquí. Voy a coger la chapita de este al que voy a matar con el relámpago. ¡Uy, va! Me cago en mi mala suerte, tío. Una Betty ahí del tío al que acabo de matar. Y encima he vuelto a campear porque me han quitado la chapita. Madre mía, nunca pensé que fuese a ser tan complicado acabar las partidas por puntos con esta gente que me disparan por la espalda y me cago en todo. O sea, ¿por qué narices me disparan por la espalda? Por la espalda, no. ¿No ves que voy desarmado? Voy desarmado. Vale, supe por aquí uno que se cree invisible, que va a morir en... ¡Uy, va! Que eran dos. Ven, 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 ven. ¡No, tío, no! Vaya fail. De repente a cuchillo a uno y salen dos, ¿sabes? Ha sido como... ¿What? Ha sido como que... Te voy a meter un cuchillazo. Ahora sí que sí. Por pringao. Vale. No hay nadie más. Es como que tenga que subir otra vez ahí arriba. Buscar a esta gente. ¡Wow! ¡Madre mía la que se ha llevado! Dios mío, eso ha sido headshot casi. ¡Eh! No miro, no miro, no miro. ¡Qué broma! Vale, me voy, me voy, me voy. Oh, ya, era demasiado. No sé por qué falla el cuchillo en esas situaciones. Bueno, me ha matado de... Porque... De pura chiripa, porque ha dicho, venga, anda. Te damos la baja ya, ¿no? De que ha bajado hasta un media bala. Bueno, un cargador entero en alguien que no tenía ni armas. La Betty está aquí, ya no me la como. Y a ti te pincho. Vale, por pringa. ¿Hay alguien más por aquí? No, no lo hay. Nadie aquí dentro. Salto por aquí. Vale. Las cambiamos el respawn y vamos perdiendo. Oye, mis compañeros... Más inútiles no pueden ser, porque yo tengo la excusa del cuchillo, pero mis compañeros van con armas. Toma, en el pecho me la ha llevado. Oh, vaya cuchillazo. Voy al primero, además. Le he pegado tal cuchillazo en la cabeza al tío ese. Ha sido como... Madre mía, para que vuelvas a somarte ahí, ¿sabes? La mitad van con fantasma. Solo salen cuatro puntitos en el radar. Y aquí hay uno y le voy a meter un pincho que va a flipar. Mira. Toma. Para que vuelvas ahí a campear. Por aquí sube otro. Sube otro. Eh, ¿qué tal? ¿Todo bien? Venga, hasta luego. Viene otro tío por ahí. ¡Wow! Madre mía, me consolido como el hombre del cuchillo. Madre mía, voy a hacer only use me blade español. O sea, solo uso mi cuchillo. Solo uso mi hoja, mi espada. Como queráis llamarlo. Y vamos perdiendo. Sí, he hecho un dolphin ahí y me he quedado agachado a medio camino. ¿Viene un tío por aquí o soy yo? ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Vale. Salvador. Me han dado la chapita del Salvador. Vengo por aquí. Te voy a trinchar en cuanto pase el radar. Ya no hay radar. Vale, vale. Te he visto. Vale. Por aquí. Le hago el lío, le hago el lío, le hago el lío, le hago el lío. ¡Wow! ¡Vamos! Vale, a ver. Me tumbo aquí que va a subir corriendo y... ¡Uy, va! Otra vez, tío. Que son dobles ahora, tío. ¡Triple! Bueno, tío, pero... A ver, si sale un punto rojo... Salí todos. O sea, no me vale... No, es que el punto rojo me hace gordo. Y un huevo. Salí todos. Que si no... Salgo aquí corriendo y me quedo vendidísimo entre tres. ¡Oh! Me pone negro. ¡Hala! Toma por saco, toma. ¡Hala! A la lona. Madre mía, tío. O sea, me ha metido, pero... Yo qué sé. Bajo tierra y todo del tiraco. Madre mía, la KSG. Y seguimos perdiendo, o sea... ¿What? Sorpresa. 50 bajas, tío, ya. Tiene un radar enemigo. Y yo aquí tan tranquilo entre los enemigos. Viene un tío por aquí que lo voy a cuchillar. Pero volando. Vale, muy bien. Me han disparado. Está detrás. Le espero aquí. Tiene un radar. Tiene un radar. ¡Y! ¡Uh! ¡Uf! ¡Si lo había cuchillado! Yo creo que lo ha cuchillado, eh. Bueno, o sea, en su pantalla no. Ese es el tío mágico de la Vector que antes me ha matado de chiripa. ¡Uh! Madre mía. Esto es demasiado divertido jugar con el cuchillo, eh. Es súper estresante. Pero a la vez, digamos que es como... ¿No me ha visto? ¡Uf! Menos mal. Es súper estresante, pero a la vez requiere como... No sé, como que tienes que dar lo mejor de sí, ¿no? Es súper... Vale, muy bien. Así, en todo el medio. No sé, como que... Tienes que ir así a... ¡Ah! No sé. Es complicado, pero a la vez es divertido. Toma, o sea, esto ya no está... Esto ya no está siendo divertido. Por lo menos yo me estoy centrando en que estoy haciendo un montón de bajas, que es lo que quiero. Mira, por ejemplo, este. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¡Eh! ¿Qué he saltado en tu cara? Madre mía, tío. Le he pisado la cabeza y ni se ha enterado. Ahí al fondo hay uno. ¡Uf! Otro. Algún día conseguiré matar así a lo lejos. Hay alguien por aquí. Lo bueno es que no tengo daño por caídas. Y eso ya es un punto, oye. Estarán saliendo por aquí. Cuchillo. Y madre mía, mi equipo son una panda de batracios que al final vamos a acabar perdiendo. Que en realidad me da igual ganar o perder, la verdad. O sea, lo que quiero es matar. Pero oye, ya que estoy aquí cogiendo chapitas... Por lo menos que la cojan mis compañeros. Salto por aquí. Uf, y le engancho a ese. Ese está muerto, está muerto, está muerto. Relámpago enemigo. No me cae, no me cae, no me cae. No me cae. ¡Uf! Madre mía, ¿y este dónde sale? Da igual, hombre, da igual. Por aquí arriba hay uno. Le voy a enganchar... Toma, tiraco. Le robo la chapa. Pen, 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 pen. Mis compañeros no pillan chapitas, ¿eh? Tiene que haber alguien por aquí. 25-15 que voy. Y voy al primero. ¡Wow! ¡Cabeza! ¡Cabeza! Dios mío, tío. Se ha llevado una, pero... ¡epiquísima! Dios mío, pobre cráneo de ese hombre. ¡Eh! Y el tuyo, que te voy a... Vale, no, olvídalo, olvídalo. Me he llevado un tiraco, pero en el pecho, así, tal cual. ¡Zasca! ¡Wow! Madre mía, hemos perdido... Y he sido... ¿Cuántas... He cogido 26 chapas, yo. De 26 que he matado, 26 chapitas. Yo he cumplido con mi deber. Es que mis compañeros creo que no han matado ni... Madre mía, el hombre de la Víctor, que era Chuck Norris. Que están disparando cargadores en el pecho y no. Y le da igual. Dice, menos fumo tus cargadores. ¡Hala! Tomar por saco. ¡Uf! Pues nada, chicos. Este ha sido un segundo episodio. He matado bastante, la verdad. Para hacer este mapa que es enorme, 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 enorme. Y también saco un montón de puntos. Es que al final, lo que quiero hacer es subir de nivel. A ver, ¿cómo ha ido la cosa? Ah, 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 ah. Bueno. Va bien. La verdad es que la cosa va bien. Vale. Bueno, pues así ya lo sabemos para la siguiente. Poco a poco. Sin prisas. Y bueno, ya lo sabéis. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, votadlo. Y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos. Y adiós. ¡Gracias!